Se van y ganó Se van y ganó Se van y ganó Se van y ganó Solo Se van y ganó Solo y no volverá Solo se van y ganó Solo y no volverá Culpa de un amor Culpa de un amor que lo traicionó Que lo traicionó Se van y ganó Se van y ganó Lleva en su pecho una pena Y en tu alma un gran dolor Lleva en su pecho una pena Y en tu alma un gran dolor Por culpa de una mujer Que se burló de su amor Por culpa de una mujer Que se burló de su amor